Hola, hola, mis niños hermosos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con Miss Daniela. A ver, mis niños de jardín, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muy bien. Me alegra muchísimo, mis niños lindos. Me alegra compartir este espacio con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra clase. Así que quiero invitarlos para que juntos cantemos una pequeñita canción y ya nos vemos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡La osita! Muy bien, mis niños hermosos. Así que vamos a iniciar con nuestra divertida clase. El día de hoy, nuestra clase de matemáticas nos acompaña un amigo muy especial. Vamos a contar hasta tres para que este amiguito salga listo, pero tenemos que hacerlo juntitos. Si lo hacemos juntitos, este amiguito va a salir. Si no, no va a salir. Así que vamos a contar juntos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! Y miren quién nos acompaña hoy. Ya conocimos a este amiguito, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama este amiguito? Muy bien. Es el número 70. Recordemos que el 7 se ha casado con el 0 y los dos son el número 70. Vamos a saludar al número 70. ¡Hola, 70! ¡Hola, 70! ¡Muy bien! Y el número 70 tiene unos lindos hijitos, ¿verdad? Así que vamos a hacer clic en el siguiente enlace y vamos a ver un divertido video de esta hermosa familia. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis niños hermosos! Así que con ayuda del anterior video, ya hemos recordado todos los hijitos del número 70, ¿cierto? Ahora quiero invitarlos para que hagamos clic en el siguiente enlace y vamos a realizar un divertido rompecabezas de esta hermosa familia. ¡Vamos! ¡Muy bien, mis niños hermosos! Así que al hacer clic en la página nos va a salir el siguiente rompecabezas. Lo primero que vamos a hacer es observar muy bien la imagen para cuando salgan las fichas, entonces ya vamos a tener una noción de cómo es esta. ¿Cierto? Miren, aquí ya tenemos al número 70 y aquí están todos sus hijitos. Muy bien, tenemos al número 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Y el número 78 y el número 79. ¡Muy bien! Así que vamos a hacer clic en la opción Empieza a Resolver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amores! Miren, ya tenemos nuestro rompecabezas, así que como ya hemos observado atentamente, podemos empezar a mover las fichitas para empezar a armar este divertido rompecabezas de la familia del número 70. ¡Muy bien! Vamos a armar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amores! ¡Ya estamos descubriendo nuestra imagen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya he terminado mi rompecabezas! Ya está aquí el número 70 con toda su hermosa familia, así que ustedes en casita van a hacer lo mismo. No olviden compartirme un video haciendo este hermoso rompecabezas. ¡Muy bien, amores! Así que es momento de realizar ahora nuestra hermosa actividad. ¡Listo! Vamos a buscar en nuestra carpeta la siguiente guía. Tenemos aquí una imagen oculta. A ver qué creen ustedes que será. Para poder descubrir esa imagen oculta, debemos ubicar todos los hijitos del número 70 en orden. Así que, ¿qué número creen ustedes que sigue? A ver, ¿qué seguirá? 70. ¡Muy bien! 71. 72. ¿Qué número sigue? 73. 74. Y llegamos por aquí. Y lo pasamos hasta el 75. ¡Muy bien! Así que ustedes van a terminar en orden hasta llegar al número 79. Y luego me dicen qué animal era ese que estaba ahí escondidito. Luego vamos al punto número 2. Y debemos completar en estos huevitos de dinosaurio los números que se han caído. ¡Dios! Se han perdido los números. No puede ser. Hay que recuperar los números para cada huevito de dinosaurio. Aquí tenemos al número 70. A ver, ¿qué número seguirá acá? ¡Muy bien! El número 71. Recordemos que de la familia del número 70, todos sus hijitos inician con el número 7. 70, 71, 70 y 2. ¡Muy bien! Primero el 7. Siempre empezamos con el 7, con la familia del 70. Luego le regalamos el 2. 70 y 2. Luego sigue aquí el 70 y 3. Y aquí, ¿qué número seguirá? ¡Muy bien! ¿Qué número seguirá acá, mis niños? 70, 71, 72, 73. ¿Y aquí cuál irá? ¡Muy bien! El 74. ¿Y qué número hago primero, amores? ¡Muy bien! El número 7, porque estamos haciendo la familia del número 70. Y siempre empezamos con el número 7. 70 y 4. Muy bien, así que vamos a terminar toda la secuencia para que todos estos bebés dinosaurios recuperen sus números. Muy bien, mis niños hermosos. Así que cuando terminen de realizar toda la actividad, descubran nuestro amiguito que está escondido. Y le regalemos otra vez los números a estos bebés dinosaurios. No olviden compartirnos sus fotos y videos para conocer cómo les quedó esta hermosa actividad. Y luego vamos a colorear a T-Rex y a los bebés dinosaurios. Bueno, mis niños hermosos, estoy segura que les quedará muy, pero muy lindo. Así que hemos llegado al final de nuestra clase de matemáticas. Les envío un besito, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.